La actualización sobre las tarifas, precios y tributos para el sector agropecuario en el ordenamiento monetario es analizado en la provincia de Mayabeque. Hoy se precisan los precios centralizados para acopio, las adecuaciones y soluciones aprobadas en cuanto a la producción de alimentos. El sector agrícola decisivo para impulsar la economía del país también analiza los cambios de las nuevas tarifas del consumo de agua y la electricidad. A mí la empresa del gobierno nunca me ha dejado pagar, pero me paga los 30 días. Yo con mi fondo le pago a los gobiernos y no espero que la empresa me pague, para pagarle a ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? A gente se ha que pagarle al momento. A gente, a gente que paga al momento. Y entonces me pregunto, ¿por qué yo tengo que esperar 30 días? ¿Estás de acuerdo? En la ley, se espera 30 días que me pague, pero ¿por qué hacemos no puedo esperar 30 días que me pague? Y eso es un problema. Como les digo, el problema es la corriente. Aceptamos conciencia en todos los recursos, el abono, los fertilizantes, todos los precios los aceptamos sin problema ningún. Porque da, sí da. Tenemos 40 versanas de tierra sembrada y consumimos 7.230 kilos. Eso nos montó en 17.760 pesos la factura. Bueno, teníamos un problema que hasta ahora no habíamos mirado, para que también usted vea que es bueno, de un factor de potencia que hasta ahora era en 100 pesos. Y nosotros no sabíamos qué cosa era, pero cuando llegaba la factura, el factor de potencia se montó en 1.200 pesos. Y ahí mismo hubo que mandar ese rato. Y ya lo estamos solucionando por ahí. El pago del productor en estos momentos ha mejorado en la entidad, por lo menos en mi CSS. Y estoy de acuerdo que el pago debe ser de inmediato. En esta tarea de ordenamiento hay que el pago del productor debe ser de inmediato y tener vista y visión para que esto ocurra y no ocurran otras cosas. Como estoy de acuerdo también que hay que acercar al productor a la venta del consumidor. Cuando usted acerca al productor a la que le venda directo al consumidor, los productos se venden más barato. Y se evita una comercialización extraña de esa por atrás que a veces ocurre que todo el mundo conoce. La leche ahora se nos clava en 7.50, tenga la calidad que tenga. Como en el momento anterior a la tarea de ordenamiento se nos sembró en 4.50 y podía llegar hasta 5.00. Y se nos sembró en 4.50 sin cambio de calidad. Eso que usted está diciendo nos pasaba con la leche. No nos pasa con la carne vacuna. Porque es por categoría y peso del animal. Con el impacto de la tarea de ordenamiento en el sector agropecuario, se buscan criterios para cumplir con la política implementada que reclama y necesita el país a partir de la mirada y experiencia de los productores mayavequenses. Liane Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.